Usted debe de abrir los ojos, diga como Josué, pero mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos a Jehová. Hace falta eso, hay cosas que estamos entrando a los hogares y eso están destruyendo. El enemigo se va a levantar, hay gente, queridos hermanos, que no solamente que no pueden dormir, sino que no pueden estar solos, porque entra un miedo y una intimidación terrible, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, solo hay que confiar en Dios, solo hay que confiar en el Señor, hay que creerle a Dios, el enemigo quiere destruirlo, el enemigo quiere destruirme, pero usted y yo debemos de confiar en el Señor, se lo digo de verdad, se van a levantar cuantas cosas, le van a enviar, usted no sabe lo que sea, pero usted debe de confiar en el Señor, usted debe de confiar en Dios, usted debe de decir, mi casa y yo, serviremos a Jehová, mi casa y yo, serviremos al Señor. Así que, si usted está pasando por todo eso, déjeme decirle que también muchas veces hay descuido, traemos cosas en nuestros hogares, vemos ciertas películas, series o cosas que, ustedes conocen que han hecho pacto con el diablo, pacto, y digo esto no inventando, me lo han sido testimonio de productores y directores que han dicho que han tenido que hacer pacto con entidades demoníacas para que esas películas puedan verse, y estoy hablando de las famosas películas de misterio, que muchas veces traemos a los hogares, supuestamente para arrojar más luz, para creer más, para ver las cosas desde otra óptica, y estas cosas comienzan a traer un sinnúmero de ataduras, otros compran ropa con dibujo, insignia, y cuantas cosas que prácticamente ni entienden, muchas veces con lengua y cosas, escrito en otros idiomas que ellos no entienden, y muchas veces dicen cosas que están pactando con el diablo, otras veces se les regalan un souvenir, y usted lo ve que lindo, el mismo angelito de hoy en día, el angelito desnudo, oh, que bello, no, no, es que eso no simboliza el amor, detrás de eso hay una historia, que no es el momento de contarla, usted la sabe, la puede buscar ahí en las redes sociales, y usted debe de abrir los ojos, diga como Josué, diga decidan ustedes a quien van a servir, pero mi casa y yo, wow, un otro dominicano le dijo, discúlpenme, hagan lo que ustedes les dé la voluntad, pero mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos a Jehová, hace falta eso, hay cosas que estamos entrando a los hogares, y eso están destruyendo, un cuadro, una pintura, que se ve bonita, que se ve bien, una ropa, una marca, esto porque está de moda, y va destruyendo, y va abriéndole puertas al diablo, y el enemigo aprovecha, y comienzan entidades demoníacas, a capaciarse, porque es como si usted, hiciera un pacto con ellos, así que revise sus hogares, muchas veces, tenemos cosas, en nuestros hogares, en nuestros niños, o estamos viendo cosas, que le abren la puerta al enemigo, así que, vamos a continuar orando, yo quiero hacer una oración muy especial, y es, por las personas que no pueden dormir, que no pueden dormir, porque, viven, no solamente estresados, sino porque tienen muchas pesadillas, tienen muchos ataques, con entidades diabólicas, y sienten que, le han enviado cosas, a los hogares, muchas veces sienten pasos, otras veces, puertas que se cierran, que se abren, muebles que van de allá para acá, etcétera, cuantas cosas, si usted no lo ha sentido, dele gracia a Dios, pero en muchas personas, incluso yo he compartido, y déjenme decirle, yo he podido sentir, influencia, de ese tipo, y mucho más grave, pero, por eso estamos orando, el Señor lo puso en el corazón, por algo es, y es, que, cuando todo esto, usted lo escucha, el enemigo, está lejos, muy lejos, todo esto, es una especie de intimidación, para que usted, comience a dudar de Dios, y a creer, que todo se está acabando, y a entrar en miedo, entonces, eso se apodere en usted, y pone una incertidumbre, y lo menos que usted, piense es en Dios, y si piensa en Dios, no es de la manera, que debe de pensar, sino que, el miedo le vence, por lo cual, nosotros queremos orar por usted, para que Dios le dé fe, fortalecimiento, fuerza, y usted entienda, sea de día o de noche, que usted sienta eso, en el nombre de Jesús, usted le diga, no tiene parte, ni suerte con mi casa, no tiene parte, ni suerte con mi hogar, este hogar, le pertenece a Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos, te glorificamos, en esta mañana, Señor, Dios nos unimos, para orar, Dios mío, pidiéndote Dios, de una manera especial, que aquellas personas, que están teniendo problemas, con entidades demoníacas, que sienten cuantas cosas, y no pueden estar en paz, ni dormir, sea de día o de noche, Dios mío, sienten que le persiguen, escuchan voces, cosas que se mueven, en sus hogares, Dios mío, te pedimos, de una manera especial, que seas tú, rompiendo toda conexión, con el diablo, que si le han enviado, si están puestos en altares, si están puestos, Dios mío, en cuantas cosas, del ocultismo, sean desechos, por el poder de tu palabra, y que desde ahora, comiencen a sentir paz, en sus hogares, comiencen a dormir bien, toda pesadilla, toda cosa, que el diablo, quiere traer, Dios mío, para crear incertidumbre, duda, y hacerle pensar, que están solos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en este momento, creemos en ti, confiamos en ti, Dios mío, tenemos la garantía, que no estamos solos, Señor, atamos, y reprendemos, en tu nombre, todo espíritu, el Señor reprenda, al diablo, el Señor reprenda, toda entidad demoníaca, que se pasea, en tu hogar, el Señor reprenda, toda voz, que tú escuchas, para intimidarte, todo lo que suena, en el tejado, todo lo que suena, cerca de tu casa, en el nombre de Jesús, di, mi casa está libre, por el poder, de su palabra, mi hogar, está limpio, por el poder, de su palabra, el diablo, no tiene parte, ni suerte, en mi hogar, el diablo, no tiene parte, ni suerte, en mi casa, mi casa, le pertenece a Dios, mi casa, le pertenece al Señor, oh gloria, Dios, alabado sea Cristo, que reina, y vive para siempre, Dios bendice, los hogares, ahora Señor, permite, que haya una armonía, permite, que haya paz, tranquilidad, Señor, que toda entidad demoníaca, que quiere pasearse, Dios mío, sea desecha, por el poder, de tu palabra, sea quitado, por el poder, de tu palabra, Padre, aquellos que no pueden dormir, porque desde que comienzan, a dormir, le entran, Dios mío, en una batalla espiritual, soñando, Dios mío, con cosas, tenebrosas, con cosas, que le intimidan, con otras, que le llevan a pecar, Padre, en actos sexuales, y cuantas cosas, desecho, por el poder, de tu palabra, Dios mío, obra, de manera especial, Señor, glorificate, Dios eterno, en esos hogares, en esas personas, Dios mío, que se sienten atacadas, oh aleluya, alabado sea, tu nombre, que reina, y vive para siempre, Dios, glorificado, sea tu Dios, obra, de manera especial, en el santo, y bendito nombre, del Señor, amén.